Está con nosotros a esta hora. Hola, Víctor Hugo, bienvenido. Qué gusto saludarte. Bueno, otro escándalo, pero la verdad ya muy, mucho que sorprenda, no. La verdad, muy sorprendente no lo es. Hace muchísimos años que estamos escuchando el tema de la corrupción al interior de la Federación Internacional de Fútbol Asociados, pero esta vez se trató de un operativo anoche. Bueno, me imagino ya la diferencia horaria tú me la vas a dar ahora. Y que me... Perfecto, cinco horas. Y que me des exactamente el detalle, ¿no? Porque aquí hay varios delitos. Tú debes conocer en detalle de qué tipo de delitos se está hablando. Acá conocemos tres, nada más. Pero te damos la bienvenida. Gracias por este contacto. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Pablo? Gusto de saludarte. Levántate, Bolivia. Priscila, un abrazo desde acá. La madre lo primero. Un saludo a la madre boliviana, a Priscila, a todas las comunicadoras. Y en especial, permítame un paréntesis. Adelante, adelante. A Bolivia, a mi señora madre. Un abrazo. Feliz día de la madre boliviana en este 27 de mayo. Un día negro para el fútbol mundial, Pablo. Ya que a las 5 de la mañana, con 30 minutos efectivos de la policía de Zurich, a requerimiento de la FBI, allanaron el Hotel Dulac en la zona del lago de Zurich, precisamente donde se encontraban altos ejecutivos del comité, precisamente, ejecutivo de la FIFA, que llegaron hasta Zurich para poder reunirse en estos días en el congreso extraordinario de la FIFA, que elige cada cuatro años al presidente, al rector del fútbol mundial. Desde hace 16 años ya está don Joseph Blatter en el cargo y todo apuntaba a que iba a ser reelegido. De momento puede ser reelegido. Las votaciones serán precisamente el día viernes. El congreso va a seguir adelante. Han sido a las 5 de la mañana, con 30 minutos aproximadamente, luego de presentar la documentación de la FBI de los Estados Unidos, los funcionarios policiales de Zurich, quienes han procedido a la detención, en principio, de seis ejecutivos del comité ejecutivo de la FIFA, precisamente, varios de ellos de origen latinoamericano, el presidente de la Federación de Fútbol de Costa Rica, el ex presidente de la Comenbol, don Nicolás Leos, el ex presidente también de la Federación Uruguaya de Fútbol, y otros más, altos responsables del ejecutivo de la FIFA, están acusados por varios delitos. Víctor Hugo. El presidente de la Federación de Fútbol de Costa Rica, por ejemplo, Eduardo Lee, es uno de los seis detenidos por la policía suiza. Sí, lo escucho. La pregunta es, perfecto, ya tenemos una relación más o menos de quiénes serían los detenidos, y el grado de compromiso es el que quisiéramos conocer. Se trata de un tema específicamente relacionado con los salarios. Ha habido una serie de datos que nos dan la pauta por la información que tenemos acá, de que, bueno, había habido exageraciones en los salarios, estamos hablando de una cifra, me pasaban hace un instante el dato, 50 millones, 50 millones en 24 años de corrupción, prácticamente, 150, gracias, 150 millones en 24 años de corrupción. En realidad, Pablo, son más de 150 millones de dólares, más de 150 millones de dólares, que la justicia de los Estados Unidos presenta contra ellos por fraude, asociación delictiva y blanqueo de capitales. De acuerdo con la investigación, recibieron sobornos y comisiones de representantes de medios, de firmas de promociones deportivas, por más de 150 millones de dólares, desde principios de los años 90 hasta la actualidad. A cambio, recibían derechos mediáticos de publicidad en torneos de fútbol, particularmente en América Latina. Jeffrey Beth es de las Islas Caimán, también está acusado, ha pasado por varios cargos dentro de la Federación Internacional del Fútbol Asociado FIFA, es afro y es representante del fútbol americano. Otro de los detenidos es don Eduardo Figueredo, presidente de la Federación Uruguaya de Fútbol hasta el 2006, y luego pasó a dirigir la Comenbol. También está detenido y acusado por la FBI en los Estados Unidos. Otro de los detenidos a las 5.36 de la mañana aproximadamente en Zurich, Suiza, es don Jack Barnett de Trinidad y Tobago. Hace muchos años, un documental de la BBC de Londres, destapa una supuesta red de corrupción en la venta de entradas en la Copa del Mundo de Sudáfrica. Y Jack Barnett sería precisamente el líder de esa trama. También tenemos a don Rafael Esquivel. Él es ex presidente de la Federación Venezolana de Fútbol desde el 98. Es presidente, por mejor decir, desde 1998 y ha sido detenido también hoy en la mañana. Vamos a destacar, Pablo, que los detenidos no han sido esposados, la policía no ha ido con carros oficiales, han ido con carros civiles, todos han estado vestidos de paisanos, se les ha incluso protegido para que no salgan en pantalla, no sean fotografiados, etcétera, etcétera. Algunos, como el expresidente de la Federación Uruguaya de Fútbol, ha salido por la puerta de ese hotel tan lujoso y conocido en el lago de Zurich, el lago Dulac, donde en esa zona precisamente tiene la casa Tina Turner, Roger Federer, el propio Seth Blatter, en esa exclusiva zona residencial donde estaban alojados estos dirigentes. Víctor Hugo, el tema ahora va dirigido específicamente a Joseph Blatter, es decir, no habría habido cargos contra él, pero esto, ¿qué es lo que se dice allá? Para nosotros, y esta es una interpretación exclusivamente personal, por todo lo que hemos sabido durante los últimos años, aunque no se hayan encontrado cargos en su contra, esto puede convertirse de todas maneras en una advertencia o una amenaza para él, porque ha habido sospechas en muchas oportunidades que no han logrado inculparlo, pero sí relacionarlo. El hombre clave en todo esto, quien ha destapado toda esta olla de grillos, esta casa de Pandora, es el ex vicepresidente de la CONCACHAB, un norteamericano, quien fue descubierto, al ser miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, fue descubierto por un soborno de 20 millones de dólares dentro del comité y fue castigado en el Comité Ejecutivo de la FIFA por 90 días de suspensión, sin derecho a haberes y todo aquello. En represalia, no aceptando esa culpabilidad, fue a entregarse al FBI para indicar que dentro de la FIFA se cuecen muchas habas. Y de ahí en adelante, Estados Unidos y la FBI comienzan a hacer un seguimiento a la FIFA con el supuesto delator dentro de la FIFA. Grabaciones, filmaciones, etcétera, etcétera, que involucrarían extraoficialmente, se dice, según el juez americano, que ha llegado a supervisar la operación, que estarían involucrados todos los miembros, todas las ramas de la FIFA estarían involucradas en un alto nivel de corrupción profesional. La cosa simplemente, Pablo, acaba de empezar. Y a lo que me decía, los políticos suizos, usted sabe que este es uno de los países que practica la neutralidad, aquí se practica la democracia, hasta para hacer una construcción en una escuela de barrio, todo el barrio tiene que ir a elecciones para cambiar las leyes, etcétera, etcétera. La prensa suiza, los políticos suizos particularmente, han reaccionado de inmediato. Dicen, President Blatter Musbeck, en alemán significa eso en grandes titulares, el Presidente Blatter tiene que irse. Exacto. Mañana es el Congreso, hasta el momento era el favorito, pero el Príncipe Ali de Jordania no se ha manifestado, simplemente ha pedido prudencia a la prensa y que se mantiene de manera neutral y que va a participar de las elecciones del día de mañana. Pablo, para apoyar a Seb Blatter en este momento, el votar a Blatter sería como votar apoyando la corrupción. Exactamente. Y la última pregunta entonces, justamente a eso iba. ¿Esto no es demasiado coincidente con la época esta eleccionaria? Porque Blatter estaría buscando una vez más, es la quinta vez al frente de la FIFA. ¿No hay demasiada coincidencia? Bueno, yo pienso que más bien ha estado todo preparado. Las autoridades americanas y suizas han esperado que se reúna ese comité ejecutivo, han esperado que se reúnan esos más de 200 presidentes de federaciones de todo el mundo en este Congreso para poder tenerlos a todos. En realidad son 14 los implicados. De momento, Seb Blatter no está y el secretario ejecutivo lo propio. Pero no se descarta nada, ya que son 14 personas del comité ejecutivo implicadas. Hasta el momento, nueve ya han sido detenidas. Y como le decía Pablo, esto no hace nada más que empezar. El show para el mundo del fútbol lamentablemente ha comenzado. Víctor Hugo, gracias. La verdad, muy gentil por este contacto. Ha sido extremadamente gráfico. Creo que está muy claro todo el panorama. Y lo único que podemos decir es que es lamentable, ¿no? Cómo se maneja el tema del fútbol. Se ha convertido, en vez de ser algo estimulante, un negocio, pero turbio. Maradona tenía razón. Tiene razón el pelusa. Tiene razón. Tiene razón.